pese a que prefiere que la selección de fútbol sea conformada solo para mexicanos el portero Alfredo Talavera señaló que los naturalizados son bienvenidos y aportan algo importante al equipo cuestionado sobre la posibilidad de que un portero naturalizado sea considerado por el técnico argentino Gerardo Tata Martino para integrar al tri el elemento del Toluca en tono de broma dejó en claro que eso no se presta ¡Gracias!